Hola, buenas tardes. Soy Francisco José Gala, director del área de desarrollo de negocio de origen y vamos a comenzar con esta presentación dentro del conjunto de actividades que viene organizando Ingenia Drone en su edición del 2021, en el cual explicaré algunas de las pautas de cómo la multinacional Parro viene diseñando sus drones. Si bien, antes de comenzar con la presentación, me gustaría dar las gracias a la Organización de Ingenia Drone por invitarnos a participar de este evento. También quería agradecer a José Manuel Carmona Tellez, ingeniero aeroespacial, su tiempo, porque para preparar esta presentación que vais a ver, pues he recurrido a él para aclarar ciertas consultas. Y también a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla por sus esfuerzos y recursos para que sea posible este tipo de actividades. Pues como aquello de las presentaciones online son un poco frías, permitidme que me presente brevemente. Mi actividad profesional comenzó hace unos 16 años y siempre ha estado relacionado con la consultoría de empresas del sector industrial. Mi posición básicamente lo que trata es de aplicar estas nuevas tecnologías para conseguir que las empresas pues mejoren sus procesos de diseño, de fabricación y consigan su objetivo. Aunque si tengo una verdadera pasión en mi familia. Rápidamente también, ¿quiénes somos Origen? Bueno, pues en Origen llevamos desde el 2005 aportando soluciones con el 3D como núcleo, como core, en el cual aportamos un valor añadido dentro de lo que es el desarrollo desde el diseño, la fabricación, la simulación del comportamiento de un producto dentro de un entorno virtual, como vamos a ver hoy también, análisis de costes, herramientas para la gestión documental y toda la conexión con el ERP. Somos una empresa de ámbito nacional, aunque estamos ubicados en Sevilla, la central. Tenemos otra oficina en Madrid y somos una empresa joven, pero a su vez también pues muy conscientes de la Agenda 2030 y de los ODS, con ejemplos como pueden ser los diferentes acuerdos que tenemos con universidades o nuestra participación en diferentes proyectos, como pueden ser de patrocinio, para equipos de Fórmula Student, Moto y diferentes asociaciones de estudiantes. Aquí vemos algunos de los ejemplos. Bien, esta será la agenda que seguiremos a lo largo de esta tarde y si comenzamos haciendo una pregunta de cómo comenzamos a diseñar un drone, hay diferentes estrategias. Una de las más utilizadas puede ser partir de la carga de pago. La carga de pago es todo ese peso que no es necesario para que el drone vuele, pero que sí es necesario para llevar a cabo la misión que la aeronave tiene que realizar. A partir de esa carga de pago, el flujo o la secuencia podría ser, partimos de ese pilot, a partir de ahí tendríamos o calcularíamos el M-Town, que es algo así como la masa máxima para despegue, calcularíamos el empuje y en función a una serie de especificaciones podríamos seleccionar una serie de motores que cumpla con ella. Las palas podremos calcularla o igualmente ir a especificaciones y en función de las palas y de una distancia de seguridad que suele rondar el 10% de la longitud de la propia pala para que su influencia no tenga un carácter negativo con el resto de hélices, tendríamos la dimensión de la estructura. Esta dimensión suele medirse entre los ejes de rotores opuestos, como en el caso de este cuadricóptero. Bien, por tanto, en esta presentación actuaremos o veremos cómo desarrollar estas hélices, cómo tener en cuenta también el efecto de las mismas en el comportamiento del propio drone y su efecto fluido dinámico. También sobre la estructura, puesto que tenemos que intentar optimizar esta estructura, menos peso posible y mayor resistencia. Y evidentemente sobre el conjunto de la electrónica, en cuestión a los pesos que imputan estos elementos electrónicos. Bien, para ello vamos a tomar como ejemplo el parro B-Bop y como es un elemento que estará, un vehículo que estará volando, corre el riesgo de que sufra algún que otro accidente. Por tanto, vamos a actuar sobre la optimización de esta estructura, como dije antes, para lo cual vamos a darle un material, podemos también darle un aspecto, esto es meramente estético, ¿vale? Y vamos a realizar un primer cálculo a estática, con unas cargas constantes. Para ello, bueno, lo que hacemos es activar el módulo de simulación. Este módulo de simulación, bueno, pues aquí vemos que lo podemos operar a través de lo que sería un asistente, aunque normalmente lo haremos a través de los comandos directos que vamos viendo aquí. Bien, para ello, el primer paso será establecer las condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno lo que le vamos a decir es que esta estructura va a estar empotrada o va a tener una relación de fijo con respecto a estos elementos. Ahí es donde va a ir atornillados los diferentes componentes que van a formar el drone. A partir de ahí, vamos a dar las cargas. Estas cargas, aquí vemos, ¿vale? Estas cargas van a ser de dos tipos. Por un lado, el propio peso de los componentes del drone y, por otro lado, la reacción del empuje de los rotores que vamos a colocar sobre ellos, aquí colocados en los extremos de las patas de esta estructura. Bien, una vez hemos dado las cargas, las fuerzas que actúan sobre ellas, vamos a hacer un mallado. Podemos actuar sobre el potenciómetro o entrar sobre los detalles. Vale, no me paro en ello. ¿Vale? Creamos esa malla. Aquí vemos esta malla variable en función un poco de la forma, de la geometría de la estructura. Y luego vamos a pasar ya a correr el estudio. Estudio estática con fuerzas constantes. Bien, recorremos el estudio. Aquí vemos el efecto von Mises, es decir, las tensiones que hay y donde están distribuidas y sus magnitudes. Y, por otro lado, también vamos a ver un gráfico sobre deformaciones. ¿Vale? Estas deformaciones, obviamente, están aumentadas y veríamos su número, su valor numérico aquí. Bien, este cálculo a estática lo vamos a utilizar como base del estudio de optimización. Una optimización geométrica. ¿Vale? Esta optimización geométrica lo que trata es, en función a un número, a una serie de variables que vamos a definir, pedirle el objetivo, en este caso, de que tenga el menor peso posible. Vamos a seleccionar cuáles son las variables, que en este caso son dimensionales, es decir, la dimensión de la estructura, sus espesores en los elementos, sus distancias, y vamos a darle unos valores máximos y mínimos en los que queremos que se mueva esa variable. Así como un número de iteraciones. En este caso, se ha dado un número de 29 iteraciones. El objetivo del estudio es minimizar la masa y vamos a coger como condicionante el estudio estático que hicimos previamente. Bien, a partir de ahí, el sistema automáticamente va a hacer 29 iteraciones, que son las que le hemos dado, le podemos haber dos o más, y con esas variables y esos límites máximo y mínimo, va a hacer diferentes combinaciones lineales hasta que localice el óptimo. En este caso, en la 11, ¿vale? Ha calculado cuáles son los valores óptimos para la estructura, en la cual, con un menor peso, garantiza una mayor resistencia. A partir de ahí, entraríamos en el diseño de las hélices. Muchas de las empresas realmente no hacen un diseño como tal de las hélices. Se puede hacer. Hay mucha literatura dentro de la web del MIT, ¿vale? Podemos recoger. Pero lo normal también es relacionarse a los perfiles NACA. En nuestra web encontraréis un artículo en nuestro blog técnico de mi compañero José Manuel García de cómo hacer el proceso paso a paso. Aquí vamos a dar una pequeña pauta. No me entretengo en explicar qué es el NACA. En esta URL podemos encontrar la relación de perfiles. Nosotros vamos a trabajar con el 6412. Lo voy a hacer rápidamente. Este sería el perfil que tendríamos de la web. Y sobre ello lo que vamos a hacer es descargar los puntos. Con estos puntos los vamos a introducir en un Excel. Aquí vemos cómo los volcamos en el Excel. Y le vamos a dar una columna, puesto que estamos en un plano. La coordenada Z será 0. Y le vamos a dar una escala, un factor de escala aquí de 0,8. Con este factor de escala tendríamos el X y Z de cada uno de los puntos que volvemos a guardar en un blog de notas y que a su vez introducimos dentro del sistema CAD, dentro de SolidWorks para tener el perfil. Una vez tenemos el perfil, hacemos una copia del plano y una copia de ese perfil en el cual le aplicaremos un nuevo factor de escala y una rotación según el ángulo de ataque del ala. A partir de aquí uniremos en lo que sería la línea de ataque o la línea de ataque de entrada del aire y la línea de salida del aire. Hay que tener precaución de que no se quede ningún punto suelto, que todo esté correctamente unido. Y luego, desde una visión frontal, tenemos que tener en cuenta que esa línea de salida debe de ser tangente con los perfiles utilizados desde el NACA para definir el ala. Esta sería la forma desde una vista superior y en la cual tenemos que tener en cuenta que va desde el inicio a la punta de más menos. Una vez que la tenemos y con estas líneas de ataque y de salida, hacemos una operación de recubrimiento y ya tendríamos aquí lo que sería el ala. Con ello, bueno, esto sería como lo hace el MIT a través de estos mismos perfiles y unas secciones transversales. A partir de aquí, vale, hacemos lo que sería la parte central donde van a estar unidas las diferentes alas y una matriz círcula, que en este caso va a ser de tres palas. Vale, va a ser de tres palas. Posteriormente, lo que vamos a ver es cómo el comportamiento fluidodinámico, vamos a ver aquí algún ejemplo, el comportamiento fluidodinámico de este drone. En el vídeo podréis encontrar el enlace, dejaré luego el enlace a este estudio completo, que hoy por tiempo no podré pararme. Vale, vamos a pasar a una parte de trucos, por así decirlo, a la hora de diseñar nuestro drone. Por un lado, bueno, hay que diseñar piezas que sean fácilmente reemplazables. Como hemos comentado antes, el drone estará en vuelo, es susceptible de que sufra algún accidente y por tanto tenemos que procurar piezas en las cuales sea fácil su sustitución y que no necesite herramientas. Por otro lado, debemos utilizar materiales ligeros. En este ejemplo vemos que el propio cuerpo del drone, aprovechando que además va a proteger la cámara, se han hecho con componentes de goma, componentes que absorben bastante bien los impactos. También esta protección lateral y su sujeción están hechas de diferentes materiales y de polímeros. En este caso, en la sujeción de lo que es la batería, al ser un elemento que se debe de sustituir continuamente y debemos de procurar que sea rápido y que no necesite ninguna herramienta, en vez de utilizar tornillos, se ha utilizado un sistema de clipaje. Bien, debemos de procurar que el drone sea compacto. En este caso del Parrot Vivo, tenemos que todos los elementos se encuentran en la nariz. En un tamaño muy reducido podemos encontrar cámaras, GPS y toda la electrónica. Y a su vez, un sistema de fácil intercambio de batería, en el cual también sea lo más compacto posible con el conjunto del drone. Bien, no debemos de olvidar piezas que absorban esos impactos. En este caso vamos a ver como dos sistemas, uno muy normal, que son unas patas de goma en el tren de aterrizaje, por así decirlo, en las patas, y otro bastante más curioso, que son unos cineblocks de goma, los cuales nos permiten, están aquí, son cuatro, los cuales nos permiten no solamente la amortiguación, sino también evitar vibraciones o desplazamientos de elementos más pesados como la batería. Por último, debemos de aprovechar las bibliotecas existentes. Voy a hacer rápido esta parte. Se trata, por ejemplo, en el caso de Sully World, pues tenemos conexión con una biblioteca de fabricantes, una biblioteca pública online que se actualiza constantemente, en la cual podemos buscar por fabricantes o por tipo de elementos y de ella podemos descargar fácilmente, de manera gratuita, estos elementos 3D para incluirlos directamente en nuestros desarrollos. También tenemos una biblioteca de tornillería, en base a diferentes tipos de normativas, que de manera más o menos inteligente, nos permite ir colocándola en nuestro ensamblaje. Y vemos cómo se ajusta automáticamente a la métrica y longitud. A partir de aquí me gustaría compartir con vosotros cómo la empresa Parrot utiliza el potencial de la plataforma 3DXperient para el desarrollo de sus productos. Para ser innovador, no se puede ser demasiado conservador. Tienes que dejar su imaginación libre y expresarse con sinceridad. Mi nombre es Jean-Ethiopal. Soy diseñador de Parrot Company. El producto popular es el dron. Para usar el smartphone para controlar el dron. El objetivo de este nuevo producto es usar este dron y crear energía para generar la progresión del barco y controlar la dirección. Todos los diseños y calculaciones han sido realizados con el solido. El centro de la gravedad, la masa y la volumen. Antes de hacer el concepto de prueba, hemos intentado establecer la posibilidad del diseño. Mi nombre es Karim, soy diseñador del diseñador de Parrot. Jean me habló sobre el proyecto de Hidruffle. Él me dio el 3DX y me dio directamente en el nuevo software. El concepto de la industria industrial. Fue muy fácil importar el 3DX de Jean a la industria industrial. Y creó todo el diseño, una forma más segura y orgánica. El valor que la industria industrial puede brindar, podemos ahorrar mucho tiempo. Es muy increíble. Puedes hacer una forma muy rápida y compleja y orgánica en unos minutos. Es tan fácil de usarlo. Realmente, es como sculptar, como trabajar con el diseño. K moderna-de-conforte. ¿Cuándo las palabras miradas pertenece Чisia? ¿Qué haces con el diseño en el diseño? ¡ on trabajé공 característico! Yo estoy trabajando en París, yo estoy trabajando en China, podemos hacerlo muy rápido y sencillo porque usamos la cloud. Podemos crear todo, todas las líneas son posibles y todas las formas son ahora posibles. No era posible antes y ahora es posible. Y creo que esta es el futuro. Bueno, aquí os dejo, con esto terminamos, os dejo mis datos por si queréis contactar conmigo para alguna consulta, algunos de los enlaces que he utilizado. Y sin más, daros las gracias a todos por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y nada más. Hasta luego y gracias. Gracias.